Hola y bienvenidos fans de Levillacames, continuamos donde lo dejamos, me he saltado el saludo, hacía años que no decía mal mi saludo Hola y bienvenidos fans de Levillacames, soy Levillator y estamos aquí en The Banner Saga 3, continuando episodio 3, donde lo dejamos En el anterior episodio vimos por fin a Iber que está ya en la oscuridad, ¿puedo ver el mapa? A ver que guay Vemos a Iber que está ya allí en la oscuridad, pues pasándolo mal, y con Juno y con los magos, aquí es un ejército de... madre de dios Venga, te lo dejan para... ah no, no puedes ni hacer click, ya puedes leer el lore, bueno estos están por aquí Madre del amor hermoso, Dunders, están por allí intentando frenar la oscuridad y mientras tanto nosotros resistimos aquí en Arbor Rank Pasándolo mal, porque el rey está envenenado y no conseguimos sacar la información y están los Dredge entrando con una sinocular Con un Sundur que está rompiendo con un Anka, cuando alcanzas a Diez ya está en medio de una discusión con Hakon y Fasol Para que esto funcione tenemos que cooperar Para el carro, deja de gritarme mujer Has pasado demasiado tiempo con ellos Hakon, ¿por qué estamos escuchando esto? Dios mío, estáis empezando a hablar como Ruga, ¿no lo pilláis? O trabajamos juntos o morimos ¿De qué va todo esto? Ella espera que los Vars sean sus mulas de carga Eso no es lo que he dicho Mira, Ruin está haciendo añicos el muro con algo parecido, un ancla arrojadiza No podemos alcanzarle desde aquí Me hizo pensar en lo que dijo Ruga Todo lo que hagas volverá a ti por duplicado Si los Vars reunieran todos los barriles de aceite que pudieran encontrar en Arbor y los trajeran, podríamos cubrir de malla Lo bueno es que Ruin arroje su ancla contra el muro Lo que los centauros corran por arriba y dejen caer la malla alrededor Y Ruin tira de los barriles a barrotes hacia ella ¿Qué ganamos con eso? Reuniremos todos los arqueros que encontremos Irsa y los otros arqueros pueden organizar una lluvia de flechas de fuego sobre ella misma y ¡pum! ¿Será eso suficiente? No lo sé, pero es mejor que estar aquí sopesando nuestra lealtad Eso me suena, muchas cosas a punto de salir mal A los Vars no les apasiona el fuego y por si lo habías notado Olvidado ¿Por qué vamos a arrastrar barriles cuando podríamos luchar contra un Sundur? ¿Que se habría rebajado a Yondur durante las grandes guerras? No voy a mentir, el campo de batalla me llama ¿Por qué estoy dos Vars tan obsesionados con luchar a toda prisa? Desde que apareció Fasol le he estado actuando como si quiseas morir, Hakon Bah, esto ¿Crees que solo somos hombres grandes con mentes simples? He vivido cientos de años Vais por ahí temiendo por vuestras cortas vidas como bebés que buscan sus madres Como vivimos es más importante que cuánto tiempo ¿Entonces destruyes nuestro mal tejido puente y luego actúas como si nada? ¿Como si nos hubieras hecho un favor? ¿Cortoa de vista arrogante? Fasolt es un diplomático terrible, pero tiene razón Eintanfort era la última prueba de nuestra existencia Ese puente debería haber sobrevivido a los Val que lo construyeron No quiero subsistir unas pocas semanas o unos días más como un cobarde tras un muro No quiero cabalgar con barriles cuando podría morir con una espada en la mano ¡Somos los últimos de nuestra especie! ¡Somos Val! Jo, esto es mentira Tan solo no es de favor y tendrás tu batalla, lo prometo Hakon refunfuñe argumentos tras un discurso de reanimador Si hay una posibilidad de poner las cosas a nuestro favor Solía ser más duro que una piedra, Hakon Ahora te vuelves un cachorrillo en cuanto te piden que supliques Ten cuidado con lo que dices Los tiempos cambian, Fasolt Nunca pedí liderar a Osval Y ahora tengo que pensar en más parte de mí No te preocupas, Hakon Deja que te deme Osval para los que dirijas Fasolt se va enfurecido gritando obscenidades Siempre tuvo mucho genio ¿De verdad te está dando la espalda de esta manera? Al final entrará en razón, probablemente Eso espero Nos habría venido bien un Subar en las próximas batallas El resto reuniremos los barriles Pero no te acostumbres a darme órdenes Y hagas lo que hagas No dejes que esa valla de palitos se caiga Antes de que lo vuelva Vale, hemos perdido Varl entonces, ¿no? Bueno, bien que no le había subido el nivel al tonto ese ¡Ay! No tengo Varl Solo queda Hakon Se ha ido con todos sus Varl Tremendo Se ha ido con todos los Varl Ah, sí, ya lo sé Se ha ido con todos los... Ah, espera Vale, claro Los van al nido a cargar los barriles ¿No? Pero no les hemos perdido entonces No les hemos perdido O sea Hakon y los Varl Se lo han llevado a los... Si, ¿no? Hakon sigue siendo el rey Por eso Hakon no está en mi equipo Skatás galopo hacia ti He saltado profundamente Y gestionando mucho Deduces que los Dres Están saltando desde las puertas principales Hasta la orilla del agua El Sundur va a rederriar al muro Por la fuerza Dice Odio Se lo derriba esto Se convertirá en una masacre Malas noticias para los miembros De nuestro clan Alineada Leo Muchos han muerto Desaparecido Algunos por los derechos O por el boroto Podría haber sido peor Pero todo ha ido mal Desde que Sundur apareció La puta mierda Los ciudadanos Quitando el terror Al ver a los Dres Atravesar el muro La mucha luna se apiña Y se empuja Intentando escapar En cualquier dirección Traer a cualquiera Que pueda empuñar un arma Grita Si iremos hacia la parte baja Del muro Para hacer que los Dres Retrocedan Hasta que esos barrios Estén listos Mola Mola porque La ciudad es tan grande Que el viaje Es caminar por la ciudad Pero no van a pasar días Claro Mira toda esa gente No tienen donde escapar Debemos empezar A cubrir estos agujeros O no habrá lugar seguro Por aquí Por ahora Sugiero Concentrarnos En los Dreads Preparados Grita Los Dres Sigue entrando Por las dietas del muro Como sangre oscura Siendo una herida abierta No seas tonto Y no hagas nada temerario Nos llevamos de ellos aquí Y luego nos movemos A la siguiente brecha Va a haber un putísimo huevo De batallarse consecutivas Y esto va a ser un desastre Eh ¿Quién de aquí no da asco? Todos Todos parecéis horribles ¿Qué hacías tú? Gunmundur ¿Cuál era tu palo? Ah, es uno de estos Tenemos Es que tenemos dos ya Pero los otros Me parecen basurilla Es que no me gustan nada Los escaldos estos Y este es un lancero Y el lancero tampoco sé qué hace Que no tenemos osos Hombre, cállate Es un oso Espera, espera, espera Un momento Que tiene un puto oso El señor este Que tiene un oso Que tiene un oso Que tiene un oso Antes que Rook Fíjate Para que hagamos el combo De Vale A ver 11 puntos disponibles Aquí es Nos vemos Queremos Pasamos Estoy pensando No sé Si siempre pongo esto Pero no sé exactamente si funciona Si quiere Necesitamos a todo el mundo a nivel 10 Vamos a extender a 10 Dos punticos Vamos a poner lo de perforar Bueno no porque ya No me interesa porque ya lo que hace es hacer Ataques de armadura Lo voy a hacer que esquive Aquí no tienes puntos Uy vale Ah bueno claro Esto no puedo subirlo Todavía Esto rook Esto tu Y nadie puede llevarse más 3 de voluntad, 3 de movimiento, 1 de agresión En verdad el objetivo 5 de rotura Es que 5 de rotura me da El pez este me da la La cosa, eh 20 de crítico Más te da todos los talentos Toma, un regalo Todo el talento de fuerza Tres de fuerza Y vamos allá A Cholón ¿Cómo que puedo llamar a un oso? A ver, ¿cómo llamo yo a un oso? Este Sundar va a seguir haciendo agujeros en la pared Una cosa a la vez Primero los dredges Veo muchos, eh ¡Loco! Nada más empezar ¿Estás listo para mí Culling my bear? Voy a llamar al oso, eh ¡No estás listo para ver Cómo llamo a mi oso entrenado! ¡Ja! El oso tiene turno y todo, eh Acometida Vive el daño entre fuerza y armadura En tres objetivos y acentos frente al oso ¡Hola! ¡Hola! Ay, que me va a morder el culillo Joder, puta Se ha hecho un misil No le llego a nadie ¡Uf! ¡Aquí a la mierda! Muy lejos No me gusta No quiero Debería gastar más voluntad ¡Ay! ¡No, mi oso! ¿Dónde están? Mierda Pensaba que los iba a ver Están como aquí todos Ahí te he visto ¡Ah, pero no puedo atacar! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco, eh! Es que no llego La build de los amiguitos, eh Entre llamar al oso y llamar al amigo ¡Joder, me ha valido de poco el oso, eh! También te digo ¡Ay, cuánta gente! ¡Más sitio, amigo! ¡Amigo! ¿Cómo va esto de la... De la... 10 de agente de fuerza Medina 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 de fuerza Acabo de cargarme a mi propio... Bueno... Bueno, era algo que podía pasar, ¿verdad? Hija de tu puta madre Oh, Dios, ¿no ha disparado? Ah, no, porque está ahí a frente Joder Es que hay mucho bicho, ¿eh? Mierda, ¿no? Así sí que llegas Espera, a ver Ah, vale, este es lo de pasar Oye, bastante bien 9 de armadura, 8, 9 Vamos a romper la armadura, alguno de estos Claro que sí, voy a por ella 19, 10 Todos van a ser de vida O los que son de armadura no cuentan Sí, me imagino el segundo Ahí, cabrón, se ha muerto Bueno, pero a la siguiente se morirá Y acá, el bicho se ha muerto de su propia Bueno, lo del oso No está tan bien Lo de que el oso haya matado a su propio amo No sé yo si no lo van a ejecutar ahora mismo, ¿eh? Contesté narrativamente cuando termina la Me acuerdo el día que robé a aquel oso Estaba bastante bien Tus brazos en tu mecilos Parecen empezar cuando cobraras madera escogre Pero lo más miedo de sangre ¡Oh! Los otros hombres han llegado al hueco Lo has dejado Lo tenemos más fácil que desplazarlo Surgen más disturbios en la parte baja del muro Y el tiempo para descansar Ahí, el problema es que Los que estén heridos van a estar cada vez más heridos Y no tenemos barra ahora Lo que no entiendo es que O sea, mis miembros del clan no están los 400 caminando conmigo Te sorprende sobre un sanador Has salido a sus bibliotecas y dibujan patrones en el aire para reparar la madera dañada Parece un trabajo peligroso ¿Cómo podemos ayudar? Cordillero grito sobre los hombros Escombros, tratando de apartar un tronco cortado Habla bajito pero claro que necesitan madera, repuesto y roca para tapar los destrozos Corremos peligros y nos quedamos parados Te dice Petrus Apuntando a algunos que observan a distancia Lo resto las quedas esperando a ver qué haces Alza los mejores planes Me gusta esto Poco después, algunas caras conocidas y encargadas con material de construcción Los dejas en regañamientos ante el peligro y continúas por una buena causa Esperas que valga la pena a todos Que sí, que sí, que valdrá la pena Jolín, el árbol este Pero ¿dónde está el Sundur? Mis hombres están demasiado esparcidos Demasiadas cosas al mismo tiempo Mira el horizonte Tantos parados ahí mirando Otras cosas, otras casas Están esperando que caigamos para poder avanzar Diablos, ¿dónde están esos barriles? Una multitud de dimensiones peligrosas está reuniéndose más adelante en el puerto Puede ver los mástiles de los barcos oscilando y tambalándose desde el puerto Sobrecargados con gente Petru suelta un taco Si huir, un taco Si huir en barco fuese una opción ya lo habríamos hecho El mar está envenenado como todo lo demás Escupe de Petru Sin duda la sangre de serpientes Se come la madera Los peces están muertos No hay nada que más fuerte Más que muerte ahí fuera Hostia Se van a permitir Petru fue un celceño Tenía guardias reteniendo esos barcos Pero tuvimos que ponerlos en los muros Dice No podemos hacer mucho para pararlos No gastes tiempo en el G intentándolo Sigues adelante Preocupado de haber perdido demasiado tiempo aquí Una mujer te llama la atención Entre la multitud Su capa es dorada Estaca Need? Preguntas ¿Qué pasó con ella? ¿Desapareció algo? Need mira hacia otro lado Cuando te acercas Pero sabe que la has visto Lleva dos chicos Ahora está de la muñeca Hacia el puerto Me voy Siento no haberte lo contado Ah, eran los niños, ¿no? No hay ningún lugar seguro ahí fuera No hay ningún lugar seguro aquí Te das cuenta que su hijo mayor no está Y puedes imaginarte el motivo ¿Se ha ido? ¿Cómo ha ocurrido? No se ha ido Está muerto No te culpo a ti Ni a mí misma Ni siquiera culpo a los Dredge ¿A quién hay que culparle todo esto? ¿Lo sabes? Nadie me lo puede decir Ya no quiero estar más aquí En cualquier sitio Menos aquí Sabré pasos No teniendo nada más que decir Ni de espera Quédate Ni de conocido a cobardes Y tú no eres una Esto no es por Separa mitad de la frase Baja mirada De sus hijos Su expresión se suaviza Esto no es por mí, ¿verdad? A veces me gustaría que sí ¿No sería todo mucho más fácil? Envido a mis padres Lo peor por lo que tenían que preocuparse Era que sus hijos comieran huevos Todos los padres quieren dar una vida mejor a sus hijos Pero los míos nunca tendrán esa oportunidad No menos que haga una para ellos Tienes razón No soy una cobarde Ni se aparta del pelo de los ojos Y te sigue lejos del muelle ¡Ah! ¡La he convencido! Bueno, tampoco voy a luchar con ella O sea que... Final secreto Consigue que Nids viva ¡Ha pasado un día! ¿En serio, tío? ¿Tan grande es esta ciudad? Bueno, la moral está a tope La moral está a tope Numerosas familias, ancianos y niños Siguen apretujados contra los muros Sin sitio para esconderse Se encuentran en medio de los despecados de Dredge No podemos abandonarnos a su suerte ICO Díaz ¿Te preguntas qué otra opción quedas? Acabando de tu propio guerrero Para proteger menos números de gente Envestido en fuerza de dos deves Para acabar con el repelante Si hay gente de la verdad Se puede que los cubran vestido en fuerza Atacos a los deves Sobre saltados más cercanos Y los ejecutas antes de que se puedan coordinar Los ciudadanos son dispersos Y los armados subiendo de la batalla Como pueden Y tú continuas antes de que vayan a más derecha ¡Toma! Ha sido la buena ¡Uy! Repartir tu tiempo Entre ayudar a la gente Y luchar contra los tres Está pasando factura Pero mientras vuelves a los muros Sientes que algo mal A un nivel diferente Petrus te coge el hombro para detenerte Recuerda que te dije Que habría hombres poderosos En Arberran Que no te querrían por aquí Creo que han decidido actuar Este es el que todos temen Se burla un hombre En la cara tatuada Recuerdas haberlo visto Entre los leales a Ruga Unas cuantas docenas de guerreros Que además han sacado sus armas Y te das cuenta Que portan escudos de distintas casas ¡Perros! Déjamelo a mí Dice Petrus Mientras se une a sus hombres Ve con Ruga Y es que acabe con esto No va a parar nunca Haz lo que sea necesario Ven Ruga no es el único Que puede enviar mensajes Petrus se siente Esto es lo cierto Pero hagámoslo rápido En serio En mitad de una guerra Entrando 3 por las calles Te vas a ponerte a ¡Uy! Espérate Okidoki A ver Deberíamos meter a Nid Solo para A ver Si Claro Pero ella no tiene Lo de más 5 de rotura Entonces ella no tendrá Tanta rotura No os interesa tampoco mucho A ver Necesitamos Que todo el mundo Suba a nivel 10 Ah claro No la puedo ascender No ha matado No ha matado gente Claro Esto es un problema ¿Qué habíamos hecho? No ¿Qué le habíamos dado? Es que va a atacar de fuerza Es que Voy a subirla A ella Así mejoramos la habilidad Y podemos hacer 3 de fuerza por ronda Donde 3 rondas Bastante bien Eh Uh ¿A qué te subo? Teniendo en cuenta Que solo la usamos Para envenenar Prefiero subirle esto Y que envenene más ¿Eh? Canary nivel 9 ¿Me queda para subir a alguien? No Bueno Me queda Sí Me queda para subirle A Rook Esto Creo O no 10 Sí 3 de voluntad Una generación de voluntad Porque Podemos ascenderle a él Título heroico Vale Más títulos heroicos Eh Voluntad al matar Este que es Este es el que pega Hachacitos Este le gusta estar Entre aliados No hay un este de estar Sin aliados No Fuerza armadura Si tiene daño de fuerza Agresivo Si no se tiene ganas Más a los hermanos De ataque de fuerza Esto Vamos a hacerle optimista Vamos a hacerle Vamos a hacerle con aliados al lado Me parece guay Me parece guay Tiene 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 bastante cosa O sea que está bien Petrus Un grande Petrus Eh El cuchillito Total De fuerza y de crítico Si tiene daño de fuerza De estar quieto Vale Esto para Rook Sin duda Más un ataque de fuerza Más una rotura Más un ataque de fuerza Más un ataque de fuerza Más un ataque de fuerza Más un ataque de crítico Este mejor ¿No? Bueno No sé Esto Para ganar Tres de voluntad Tres de movimiento Bueno Es que claro Es que ya va a envenenar Entonces Me interesa O sea No está mal ¿Qué tiene ahora mismo este? ¿Qué tiene? Ah, a ver 20 críticos de estos talentos Quédate así, mejor Ánimo Está cargando Oh no Acaba de minimizarse la pantalla Oh oh, ha craseado el juego Vaya Esto es un pequeño problema Sí, ha craseado Voy a hacer una pausa y voy a ver Hostia puta, cuánto tendré que repetir Voy a hacer una pequeña pausa Vale, espero que no crasee ahora No lo sé Ah, vale Ah, vale Son unos cuantos más y ya Por lo típico ¿Vienen tras nosotros en un momento como este? No hay cura para los corazones de los hombres Volvemos a llamar al oso A ver qué pasa Nunca os han puesto un oso delante Fíjate Van a llegar hasta nosotros Aunque no hagan nada Entonces Prefiero quedarme aquí Eh, no Ha llegado el momento de llamar al oso Con un cuchillo Rompes el espacio-tiempo Y ya Y viene tu oso Es que no entiendo ese ataque Avanzar ¡Oe! No Rook se lo rompe luego ¡Ja! Este combo es la leche, eh Porque como Rook Tiene un huevo de alcance Y tiene más dos de ataque Cuando está parado Y una posibilidad de crítico De la lechísima Este no puedo pegarle Bueno Pero puedo hacer esto ¿Verdad? Porque esto es una habilidad Sí, bueno Ha resistido Parece ser que sí Que lo para todo ¿Que no le des a Odieff? Bendito desgraciado Por la tormenta Ah, ya que Espérate Que este también está poderoso Espérate No, pues entonces Vamos a embrenar a que esté Ataque arterial No sé qué es No sé qué es eso ¡Dios! Voluntad Madre mía Con la centaura Cuánto odio ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿En serio? Qué mal ¡Loco! A la siguiente Ese se muere Al menos A ver si le bajamos Un poquito Toda esa vida Ay, pero sigue Es verdad Sigue resistiendo No le darás al oso ¿No? Que lo solo tiene vida Tío Ah, no Este no es El del oso O sea Es el del oso Pero no es el oso Se están como protegiendo Todo el rato No sé por qué lo hago Da igual, ¿no? O sea Tienen un turno ellos Y luego Y entonces vamos cambiando El oso al final está Está tochísimo Creo que ese aún Tiene mucha vida Toma, oso Ataque del oso Somos la patrulla del oso ¡Victoria! Que sí, que sí Que hay mucho daño Las fieles se acechan en la sombra Sin saber si atacar Uso unido esperado Empieza a filtrarse La cofonía de batalla En replicadas campanas ¿Y ahora qué? ¿Otra brecha? Grita Odiev Peor, dice Petrus Traición El rey está muerto Miras en el gran salón El río sobre la meseta De rocanay Revisan a tener Un humo azul Que sale de la chimenea Los fieles de Ruga Vitorina y Rian Lanzando sus hachas Al cielo Incluso mientras se retiran De la batalla Se te hace un nudo En el estómago Mientras pasas Del camino de prisión Ruga va a sufrir por esto Insiste Odiev Joder ¿Descansamos? Aunque sea para Tenerles un poco bien Ay, ay, ay Se podría haber evitado esto A través de sonrabia La puerta de la celda de Ruga Llamamos atención Esto se tiene que acabar ahora En este mismo instante La gente está muriendo A manos del Sundur El muro se desvane O así los miembros de tu clan Siguen luchando contra nosotros No me merezco tal crédito Hay varios jugadores En este juego Esto no es un mal tejido Juego de mesa Meynolf está muerto ahora Y tus hombres se regodean Estamos a punto De reunirnos todos con él Tuviste la oportunidad De venir antes Y hacer un trato Parece que me necesitas Más que nunca ¿Estás de broma? ¿Has perdido tu única? ¿Por qué deberíamos Dejarte vivir Siquiera ahora? Las Meynolf murió hace días Solo que no lo sabía El veneno No tenía cura Cuando supe Que los sanadores Tenían prohibido Tocar la mente Encontré un veneno adecuado Murió mientras dormía Soñando con las peores agonías Que puedes imaginar O eso me han dicho Despiadado Hijo de perra ¿Has visto alguna vez Como se revela En una cidad enfurecida? Como un lobo hambrienta Devorando a sus propios cachorros ¿Has presenciado La violación Matanza y tortura De miles de personas? ¿Sus sonidos y olores? Lo tengo Hoy cuando el caos Se desborda Ya no hay cura Igual que Meynolf Si muriera Verías todo eso Con tus propios ojos Te lo prometo Quizá ahora Deberías escuchar Con atención Lo que quiero Eso si tú En vez de dejar Empresionados A mi gente A mí No Cuando le vas Contra tu fuerza La cabeza de ruga Se ve hacia atrás Con una bisagra Ya sonríe más ¿Sabes por qué hago esto? ¿Hacer que escoria Embaucar Chupar la vida De la humanidad? ¿Por qué hablo En nombre de aquellos A los que despedias tanto? ¿Por qué lo he hecho ¿Por qué lo he hecho siempre? Porque siempre estarán ahí Por mucho que finjas Que no existen No hay nada Que me enfurezca O terrorice más Que el no ser escuchado Así que me dan su poder Soy la voluntad De la gente Si eso no es cierto No te podrás deshacer de mí Estaré aquí Para siempre Hostia puta Has envenenado Demasiada gente Quédate aquí Pudrete Vamos a ver Que de nosotros Quién acaba pudriéndose Primero No te gusta la insinuación Al tiempo que pides Más goles en la celda Un hombre alterado Se encuentra ¿Están listos con los barriles? Grita Se viene el Sundur Estamos de altísimos de moral O sea que bien Ludin aquí estás No sabía dónde te habías ido Tras las campanadas Estaba con él Cuando murió No se dejó matar fácilmente Tendrás sensación De que su tiempo juntos Fue denso Puede que deberíamos Aclarar las cosas Sobre Que Ludin Fuera rey ahora Créeme No he pensado en otra cosa Desde que llegamos Pero si te inquieta Que yo tome el control No debes preocuparte Por lo que sé Nada cambia Tu estandarte es tuyo Los bar y los centauros Toman sus propias decisiones Si lo deseas Podemos hablar de ello Con más detalle Ludin espera En silencio tu respuesta Siento que tú vayas Tendrá Supongo que yo también Sé que suena raro Siempre tuvo un lado duro Quería ser un gobernador No un líder Si es que captas La diferencia Recuerdo Cómo me hacía sentir Como si de verdad Creyera merecer Gobernar a los hombres Creo que accedérmelo A mí era una forma De seguir glorificándose A sí mismo Te sorprendió Su cambio de parecer Con los refugiados Fue un cambio De parecer real O esperaba animarme A animarme A subir al trono No lo sé Da igual He elegido mi propio camino Ludin Espera en silencio Tu respuesta ¿Qué tienes pensado Hacer ahora? Sigo teniendo algunos privilegios Como hijo de Mainolf Y pretendo hacer uso de ellos Cuando se enteraron En la oscuridad Mi padre mandó A todos Los sanadores De Manar A Arberran Siguen respondiendo Ante mí Pretendo encontrar Una solución Que nos proteja De la oscuridad ¿Cómo va eso? ¿Como un gordinflón? ¿Qué se viene? ¿Qué viene? De la taberna Despacio Y a trompicones Para serte sincero Los sanadores Son poco más Que albañiles Y enfermeros Los valkas Son otra historia Pero se quedaron Todos en Manar Contra la voluntad De mi padre Nadie sabe Que han estado haciendo Pero espero que tengamos El mismo objetivo Tampoco es que podamos Ir a comprobarlo Aún así Al menos alguien Está trabajando en ello Ludin Espero enseñar tu respuesta ¿Así que vas a dejar Pasar tu derecho al trono? No hace tanto Eso no existía Nos seguimos aferrando A estos estandartes Porque los hombres Siguen a los hechos No a la sangre Mi padre quería cambiar eso He aprendido A no estar de acuerdo No te hagas ser sorprendido Es simplemente que tienes Cierta reputación Príncipe Ludin ¿Qué ha cambiado? Viajar contigo Viendo cómo vive la gente Sé que suena a cliché Durante mucho tiempo Tuve celos de cómo La gente te miraba A ver con el tiempo ¿Quiénes sus cabales Querría tener que decirte A los demás Cómo deberían vivir sus vidas? Lo hiciste por necesidad No por privilegio Es una carga Que no le deseo a nadie Parece que no hemos cambiado nada Hasta que miramos atrás Y vemos lo tonto que éramos Bueno Algunos de nosotros Pero todos nos han cambiado Un poco ¿Verdad? Una experiencia de respuesta No voy a hacerte perder más el tiempo Sin embargo me alegro De que me encontraras Ha sido un placer hablar Escúchame Aunque quisiera gobernar ahora No sería fácil Arberrán necesita menos problemas No más Y menos gente intentando gobernar ¿Y qué pasará Cuando todo esto haya acabado? Arberrán todavía necesita un líder Puede que lo considere En otro momento Será la decisión de la gente Y ese momento recurren a ti Bueno Los listos Deja que yo me ocupe De los sanadores por ahora Sono como si estuvieran listos Para ir contra ruin Si necesitas estaré a tu lado En la batalla Con mucho gusto Nosotros nos Te imaginas una similitud Entre ellos Que no habías percibido antes Pero no dices nada Y dices tus pensamientos De la batalla Que se avecina Hay como mucho olor De la bruja Es que no me fío Porque pasó una cosa Que se incendió el bosque Murieron un montón de barl Y la bruja desapareció Yo no dejé de fiarme De la bruja esa Desapareció y volvió después Se han envuelto Los barrios de aceite En la madre Los centauros están listos Esperando el señal Para soltarlos Que ha echado Totalmente nervioso Sobre el muro Deben de ser Todos los barrios De la ciudad Dice Dios Mirando las mellas llenas No podía haber reunido Ni a mitad Y se está preparando Algunos arqueros Con flechas de fuego Jamás la había visto Zaneride Esperemos que esto funcione Dice El ancla vuelve Un rayo oscuro Los centauros Ya se han marchado Lastando desde la malla Donde el gancho Colopsidiana Atravesa el muro Y los lanzan dos barrios Por encima El ancla se engancha La malla Y la lleva hacia ruin Ahora Grita Irsa Grotas de fuego Revoltean por el aire Convolucionadas en las noches Flotando suavemente Hacia abajo Una explosión Irrumpe en el campo De batalla Hace temer la tierra Lanzando tierra y polvo Por todos los aires Se escuchan jaleos espontáneos Hasta la parte de abajo del muro Incluso los tres han cesado Su asalto para mirar ¿Ya está? Te preguntas Cuando por fin se disipa el polvo Ves a ruin alzarse Tambalándose los janeos Se detiene ¡Está herida! Tenemos que rematarla ahora Grita Odiev Vamos Escucha el grito desde atrás Canary se aparta del pelo Y sonríe Sus centauros parecen estar listos Para correr ¡Vamos rápido! Odiev reprime un grito de euforia Cuando se da cuenta De lo que pretende Canary ¡Ja ja ja! Trepas por las espaldas De los centauros Encuentras cruzando Hordas de tres Con las que te habías encontrado Si fuera a pie A los centauros No les gusta nada En general que los monten Pero bueno Pero porque existen Los caballos y los recuerdan Pero los dredes llegan En oleadas interminables Y se acaban por ralentizarte De la gran porta de patria Hasta el único que puedes ver Rocas negras y ojos amarillos Por encima de tu hombro Escuchas el choque del acero Contra las amarguras negras Y a los maras Reveniendo se pasa con fuego La mirada ¡Arriba cazador! Esta vez encontraremos el camino Se pavonea jacón Entonces por encima Hostia puta ¿Qué? Bien Ah mira El otro se ha ido Nos queda mogor Mogor era un poco mierdas A ver No me gusta tu oso ¿Cómo te quedas? Y tú eres más de lo mismo Así que Se viene jacón Y se viene mogor Un puntito Fíjate Puedo meterle Espera Este claro Puedo meterle Una subida Bien Por el enemigo yacente Prefiero Prefiero Espera Prefiero Seguir subiendo Ah Porque tiene Es que digo ¿Por qué? ¿Por qué me sale? Pero esta chica La he subido ya Varias veces Confirma ¿Vale? ¿Ahora? Ascendería No vale O sea Esto vale mucho más Cana de nivel 10 Cana de nivel 10 Cana de nivel 10 Vale O escudo O escudo Sí, lo prefiero así Bueno Algún día Algún día Compañero 6 puntos Un punto Un punto Ojo Tremenda perforación Tremenda perforación Por todo lo que habita Las profundidades ¿Qué ha sido eso? Ole ¿Quién es ese? No puede ser Es Ubin Ubin Tremendo Ubin Tremendísimo Pero como eres tan grande Ubin Te cojo Y te como Que se va ¿Qué hace? Espero equivocarme Pero las leyendas cuentan Que algunos Undur Pueden curarse A sí mismos Estos son dos centauros Random ¿No? Oh Te clavo Ah ¿Se cura cada turno Uno? Se está sanando Romped la barrera Code mula Casi hacia atrás Que llego Dios A ver Ubin Oh De verdad debilidad Todos aliados Dentro del alcance Atacan un objetivo Con daño Ser enemigo Todos aliados Dentro del alcance Atacan un objetivo Con daño De fuerza O de armadura Ah Vale Oh Ojito Bueno Pero ahora mismo No me interesa Se está curando Tremendo Me quemo ¿Verdad? ¿Qué haces? Ah Ha hecho Ha colocado Cositas Me aseno de fuerza Me aseno de madura Los derechos Sí Pero así le puedo romper La armadura Bueno Se ha curado Entero A tu casa Ah Ya la camina Ay la mierda Tiene rango infinito Este señor También Ay no esperaba eso Ya no se cura O se sigue curando Bueno Pero sabe de que no te vas a curar De un buen veneno Por favor ¿Puedo Hacer una Un recorrido Que no implique Perder Mil de vida Decís tontos Bueno A ver a qué Bueno Resiste Dale Uvin Coño Espera 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 Ah No Tendría que usar Lo de la debilidad Está hecho para eso Para que lo rodeemos todo Y luego lo use Pero desgraciado Hijo de puta ¿Qué hace? Ah bueno Explota las peloticas Puedes por favor No pasar por donde No tienes que pasar Dale Rook Ole Y hay que seguir luchando No podemos haber ganado ya Queda mucha gente No ¿En serio? ¿Con un 90%? Por supuesto Este tiene un rango De la leche No se llega a ningún lado Ay me lo he cargado De tremenda leche Madre mía Uvin Mi padre O sea Uvin Gana daño Cuando tiene Liados al lado Ay dios Me muero Me esperaba más Me esperaba más La armadura La armadura no existe Cuando le toca a 10 Oh Estaba en el fuego Fíjate que el más peligroso Es aquel El crítico El crítico loco No espera Ahí estamos Hala ¿Qué haces tú? ¿Y por qué he perdido A Canary Que si no? Ah no No lo he perdido He perdido Alguien Ah bueno Sí A los centauros Que venían con Uvin Pero bueno Esos son masillas Eso nos cuentan ¿Verdad? ¿Verdad? Arruinado Derota de arruin En el campo de batalla Ahí 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 21 Eso es un nivel 10 más Y a partir de ahora Jugar con Uvin Lo de la vida Está bien Es como el toque este De la presa Pero con la distancia Deja que las historias Digan que tú Un humilde Cazador De un pequeño pueblo En el bosque Te enfrentaste A un sundur Ahora Arruin Y hace muerte A tus pies Los tres Mantienen la distancia Mientras tú Cogean de vuelta A la ciudad La gente De Arberra Mira en silencio Desde atrás De los muros Teniendo creer Lo que ven De repente Invito desde A tu alrededor Que te convierten Rápido En gritos De adulación A pesar de que Unos miembros Del cante Vienen con fialdad Probablemente Fieles de Ruga Corean tu nombre Sonreo Diev Eso es porque Aún no conocen El tuyo Responde Eso es porque Aún no conocen El tuyo Respondes 34 Reputación Las horas Pasan desde el asedio Encuentras a Diev En las murallas Mirando a distancia La oscuridad Se siente mucho más cercana Que antes de la aparición De Ruin Oye Quiero preguntarte algo Al mirar atrás A los últimos días He estado actuando De forma demasiado Imprudente Parece que estás haciendo El carro últimamente Que ha cambiado Esperaba que no te dieras cuenta No lo sé Supongo que es sobre ti Intento preocuparme Por todo el mundo Pero es difícil No ponerte a ti En primer lugar Pensar en perderte Ahora Nunca me he arrepentido De andarte el estandarte Pero no puedo quedarme En silencio Parece que soy la única Que discute con hombres Y saludos Para que consideren Tener un poco de decencia Si me atreviera A mostrar este mismo Tipo de confianza En fin Tienen palabras Para mujeres así Te agota No luchamos todos Por la misma causa Si uno no lo consigue Después de todo Lo que hemos pasado Llegarse en unas pisadas Colosales Moviéndose hacia ti No ha cambiado nada Lidiaremos con lo que venga Mantengamos la esperanza Mira cuántos Han sobrevivido A un Sulturoi Gracias a nuestros esfuerzos Alégrate por eso Habla por ti Ubin ¿Cómo conseguiste Que las tribus de centauros Fueran a Daladon? Ah bueno Cuando aprendes El idioma de alguien Puedes hablar con él ¿Entiendes? Ojalá hubiera más gente Como tú Ubin Entonces Ubin Vuelve a ser el más viejo Es una larga historia Amigos Una larga historia Pero la versión corta Es que los Dres También están en el sur Y hay tantos como aquí Mira hacia el borde Del muro Donde los Dres Han retirado la ausencia De ruin Apuntan sin objetivo Alguno Hostia puta ¿Por qué me dice Ahora te vamos a ver En el número? Para empezar Ni siquiera sé Si estaban metidos En esta lucha Creo que todos Buscamos algo de paz En este momento Incluso los Dreds Malditos En silencio Es casi peor Que la batalla Un nuevo sonido Se va asentando Poco a poco Un gemido chirriante Te inunda Te incomoda Y te pone los pelos de punta No debería preocupar eso No lo sé Solo están ahí parados Parece como si estuvieran Llorando Esto es peor Esto es peor Que el silencio Quizás sientan la presión Un poco antes que nosotros A la oscuridad No le importa De que lado estés Oh Capítulo 19 Los sabuesos hambrientos están Dios Es que es miedo Van bastante rápidos Supongo que porque La balca Estará creando comida Oh Dios No Mira No tenemos suministro De hecho 110 de reputación Ojo Cuidado Gritas Volver Le ha estado ganando terreno A la caravana Desde Cuyo Estran Pero ahora se está apresurando Un hacha vuela Hacia la cabeza de Edwin Rebotando contra el escudo De Folk En el último momento La electricidad estática Crepita Varios raros Impactan contra el suelo Generando nubes altas De hollín Que se guisban rápidamente Sin revelar ningún cuerpo Puedes sentir como Volver Mira las malicias De la distancia Después ¿Le ha tirado un hacha? ¿A qué distancia? Su ejercicio de deforme Se da vuelta Se ha aparecido tras la colina Al menos parece recordar La punzada Resopla Edwin Folk Se sacude la cabeza Recogiendo la hacha Grabada Que Volver lanzó Esta es una posesión preciada Hecha con su propio cuerno La única razón Por la que la lanzaría Es porque pensó Que podía acabar con esto Aquí y ahora Cuelga la hacha De su cinturón Y escuta en la oscuridad Estoy más que preocupada Por el Volver Que no veo Por el que veo Es un ítem El hacha ¿No? ¿En serio? Joder Algunos de nosotros Necesitamos dormir Suelta Folk Mirando a Juno No has descansado Desde que te fuiste De Strand Conociendo a Volver Es lo que está esperando Hará lo que nos cansemos Antes de lanzar otro hacha Juno responde No puedo sentir A los deformes Acercándose Descansaremos un poco Y ligeramente A los cuervos les molesta Que les diga Lo que tienen que hacer Folk está claramente A punto de decir algo Venga Descansa al mínimo El perro El perro de un guardia No sirve para nada Si tienes que tirar De su correa Dice Folk Pasa brevemente Después de esos cueros Aparece un par de horas Más tarde Tal como esperaba Los deformes aparecen Volver no está a la vista Pero no puedes evitar Seguir que está observando Ah espera ¿Eso es que luchamos? Joder Pero si no sé Descansos del día entero Loco Habíamos sacado gente ¿Verdad? Que no nos gustaba Edwin no me gusta Este es tonto Este y la bruja A ver 110 Me parece bien No puedo subirla Tiene que matar a alguien más A ver Oli Tampoco puedes ¿Cómo podéis ser tan desgraciados? Pregunto de verdad Hombre Menos mal Título heroico Voluntad al matar Teniendo en cuenta Que este es el que Este es el que pega Giritos Unto fuerza al golpear Dura dos rondas Esto es como vía temporal Pero no sé Si hay adecentes No Resistencia Fuerza y armadura Un poco de todo Un poquito de todo Es que este daño Tiene de sobra Entonces tampoco hace falta ¿Qué cogemos? Este así Este es el único Que nunca le he prometido A nadie Toma Toma A ver Estoy pensando Tres puntos Tres puntos Y No sé No me fío De nadie De estos Bueno sí Me fío Del bar Este de aquí ¿Sabes de quién me fío? De Oli Porque las hachas Estas son una Putadísima Mierda Cada vez más Pero este Este yendo A este De momento No le vamos a poner 18 puntos 18 puntos Bueno Así al menos No da Bendito asco ¿Verdad? No había una de regenerar Vale Vamos a seguir ascendiendo A este señor Tenemos puntos todavía Vale Lo guardamos Para luego No se me hace Hasta que todos Estemos a nivel Que toca Más Menos agresión Más de momento Este De De Esf ¿Qué es Esf? Es periódicos de antigüedad Conocer otras formas Ocultas De un sitio a otro Esf ¿Qué es Esf? Más tres talentos De Esf ¿Es fumarse? No sé ¿Qué es Esf? La verdad Pero Pero quiero dar a alguien Entonces no sé Para ti Bueno Mira Vamos a la bruja Que se mueva Tres de armadura Tres de armadura Para ti ¿Alguien no tiene? Un, dos, tres, cuatro Falta Aquí está Todos menos este Que tiene De descripción de fuerza De crítico De armadura Ah Vamos Toma esto Que te da uno de voluntad Al menos Ole Va para allá A mí Quítame Quítame Asiático Ah No me gustan Emboscada ¡Oh Dios! Eso sí que es un dredge ¿Verdad? ¿Alguien está sorprendido? Eso sí que es un dredge Ellos llegan Ese sí Bueno Pero un poco Ese un poco Se va a llevar Donde le dé la gana O sea que O sea que La primera La primera en la frente Qué grande Es ese de ahí No me gusta ¿Puedo utilizar La magia De la fantasía? Sí que puedo Tú Pero no creas Qué hace tanto Tres de daño A mucha distancia Juega con qué hace A mucha distancia Así me gusta Espera no No hace falta Que hagamos eso Tenemos un rayito Recordamos Qué significaba Ayacente O sea Diagonal Perdón Es como Es como tener El rayo El rayo Volador Este Gratis Todo el rato Merece la pena Ahí no llevo Esto es jugar mucho Ser dios ¿Verdad? Cuatro ¿Qué? No hombre No No puede hacer eso A que te confundo No hay nadie En diagonal Con nadie A no ser Se me ocurre Ay no Este es el escudazo Esto te rompe El escudo ¿Desde cuándo? Si es que da igual Ah Bueno Bien Sí, sí Quítame la voluntad Que quieras Debería tirar rayitos No me interesa ¿Puedo volver a...? No, claro ¿Verdad? Ah, claro Ha bajado un montón El rango Bueno Solo para no hacer Para hacer algo Lo de confundir Me gusta mucho Tío Si ya le quitaría el turno Estaría muy bien A ver De momento A que uno le pegue a otro Pero bueno Me gusta bastante No, pues no levanta nada No tiene que levantar Ojito, eh Venga, chitas Venga, que se vienen Una Dos Y tres Creo que podría haber matado a más Me voy a quedar sin voluntad Ay, me he parado Claro Si no tienes voluntad Quizá he cometido Un tremendísimo error No se ve que yo estaba incluido En esta ecuación ¿Debería haberlo sabido? Sí No lo sabía Te imagino que no se podrá matar A sí mismo Así que Bueno ¿Qué dices? ¿En serio? Pero que yo quería dejar de jugar ya ¿Cómo estamos todos? Estamos bastante mal Iber está Iber está para casa Venga, Iber a la casita A ver Kunulf Vente para acá La bruja está bien Este señor Está bien A ver Valka está bien Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien Tú estás decente No te quejes ¿Qué hijo de vecino metemos? ¿Este? ¿Este? Metemos ya al sinocular este A ver qué hace Vamos para allá O quitamos al sinocular Y metemos un bar Yo me diría otro bar No, es que no me va a gustar El sinocular Va a ser muy raro Y no me va a gustar Entonces Paso Ay, no Tendría que haber echado La bruja atrás del todo La bruja no hace nada Ahí pegada O sea No es que recuperen Toda la voluntad Es que ganan Ganan un poquito Madre Ahí están absorbiendo ¿Por qué? ¿Por primer turno? Algo así Me cachis Voy a morir ¿Verdad? Confío En En Wunolf Pero no sé Sí O sea Confío En los dos Barl Este está Muy bajo De nivel Y en que la confusión Sea bastante útil Mierda A ver Es que Es que puede salir Tan bien esto O sea No Me refiero a esto Puede salir tan bien Me cago en la madre Que me va a parir Tío Mira Encima está el monstruo este Que ni me había fijado Que estaba aquí Voy a morir Muy probablemente Voy a morir Por suerte Muchos de estos Están atrapados Como yo O sea No pueden avanzar más A ver No 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 es un buen plan Porque me va a hacer Un huevo de daño A mí Que descanse un poco Y consiga algo de voluntad Y así luego puede hacer algo Porque si no No va a hacer nada Tengo fe Tengo fe Vamos Menos mal Menos mal El tío te quedaba Unta Entonces Métele a este Que le haces Que le haces un drenaje Si me muevo aquí El rayo este Y el rayo este Ahora Ah no Solo le pega a ese Ahora movemos a Gunolf Si ahora Ahora gastaremos los rayos Bueno no está tan horriblemente mal Todo esto al final Algo Algo podemos intentar No 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 A ver Solo esos dos Vale Bueno Algo es algo Tampoco nos cargamos aquel Pues hacer la tempestad De hecho Bueno De hecho No quiero hacer la tempestad Lo que quiero es Romper armadura Mecachis Espera ¿Cuál era la otra habilidad Valka? Ah vale El crecimiento de voluntad Este Ay mecachis En serio Me gale a ese ¿Dónde está vivo aún? Cuidado con él Ah El achitas Achita Normal Yo también Lo hubiese hecho Oh Aquí tengo muchos aliados Ay mierda Aún hay demasiados Con demasiada vida Es un poco el problema Es un poco el problema Ah Esa ha muerto Bueno Bueno A esta no le queda Ni Ni Ojo eh Cuanto menos Ha muerto Ah no Eso me interesa Cargarme a este Pero me quedan rayos Pero Oh Ojo eh Ah Lástima Se lo pueda pegarle A tres Como máximo Ah no A dos De hecho Oh Au Tú Pégale a tu amigo Ojo que aún podemos ganar Está muy difícil Muy difícil Pero aún podemos ganar Muy difícil Pero aún podemos ganar Muy difícil A aquel ni lo cuento Podemos curar Bueno es que no hace falta curar a nadie Me falta ir bajando armadura ¿Quién hará más destrozo? Este Ninguno de los dos Los dos van a hacer una mierda Bueno No Tú no me interesas Me interesa aquel Me va a quitar siempre O uno O algo de armadura A tu casa Ahora es cuando entra en modo espíritu Ahora es cuando entra en modo espíritu A diferencia de dos seres Yuno No queda incapacitada En cambio Se convierte en fantasma En misión Vulnera a todos enemigos Con fantasma yuno Puedo atacar Y un sabidés Pero podemos ir Coger a fuente de energía Que os juro que son visibles En su turno Cada fuente de yuno Que regalo Está muy fuerte Como la punta de la punta A intentar máxima Fuente de yuno En cada turno Recuerda que puedes hacer Clean varias casillas seguidas Para contar el movimiento De unidad con precisión Así Sí Desde cuando puedo hacer eso Tengo noticia Pero ¿Qué hago? Ah O yo estoy idiota O no sabía qué hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no veo? ¿Qué dices? ¿Se ha bugueado? Ah Vale Ahora Jolín Qué susto Madre mía Qué susto Eh No puedo No veo las casillas ¿Qué dices? No puedo seleccionar No veo casillas ¿Qué dices? No veo casillas ¿Qué dices? ¿En serio? Después tendré que repetir ¿En serio? Tanto lío Tengo que recuperar El combate No veo casillas No puedo hacer nada No veo casillas A ver No veo casillas Ninguna A ver un momento Joder Es que es a cinco y media Me tengo que ir ya Eh Bueno Pues ya repetiré El combate Hostias Pues una mierda En fin A la vez De terminar El episodio Ya lo repetiré Yo que sé Un saludo Hasta la próxima Adiósito Chau No 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 Gracias.